¿Qué es el barrio? Y el carnaval lo que hace es darle vida otra vez a este espacio que poco a poco se ha ido deshabitando por diversas circunstancias, pero que al final es un espacio que reúne a la gente, que estrecha lazos. Es como decir, de aquí soy, aquí pertenezco, este es mi lugar, es donde está mi historia. Aquí todo estaba desahogado, no había casas, bailábamos allá abajo, en la calle que está abajo. Como todo esto estaba descubierto, no había casas, nos bajábamos a ensayar ahí. Antes nomás había dos cuadrillas, que era la de 26 y nosotros. Anteriormente, en los años 40, 30, 40 años, existía nada más una sola cuadrilla acá en el barrio de Chonaca, que nosotros la conocíamos como la de los lavaderos o como la del orange. Cada día llegaba más gente, le gustaba más el carnaval, entonces ya era imposible bailar en una sola cuadrilla. Mi tío Esteban Sánchez, Trino Apango, José Flores, mi papá Emilio Uyescas y el señor Baez y Adrián García, deciden formar la segunda cuadrilla de aquí del barrio. De ahí en adelante, es como nosotros seguimos con esta tradición. Nos poníamos de acuerdo, nos juntábamos primero. ¿Qué pasó muchachos? ¿Vamos a sacar la cuadrilla? Sí. Bueno, se trata de dar la cooperación. De a como, de a mil, de a lo que fuera, ¿se acordaba? Y todos teníamos que entrar con nuestra cota. Juntábamos todo el dinero para la música y lo que salía de las bailadas también, para hacer una pequeña fiesta. En octava se juntaban todos los huehues y a darles de comer y de tomar. Porque antes no tomaban mucho la cerveza, sino que casi eran más pulqueritos. Antiguamente, como nomás éramos dos cuadrillas, salíamos nomás por acá en el barrio. Andábamos en el barrio. Y ahora ya no, porque como salen varias cuadrillas, pues ya no hay clientela, como quien dice. Nos chocábamos y nos chocábamos. Y por eso teníamos que jalar rutas desconocidas. Nos íbamos por Zaragoza, por allá, por Chilozingo. Íbamos por acá, por Santanita, por ahí. Por ahí todos andábamos. Y hasta que se oscurecía, ya nos veníamos. Hay diversos elementos que comprenden o que conforman el carnaval en los barrios. Si lo vemos como desde una visión tanto estructural, pues sería el elemento sonoro que tiene que ver con la música, con los gritos de los danzantes, las indumentarias, las máscaras, las capas. La gente que acude al barrio y que está expectante de lo que va a suceder. La dimensión de las emociones, lo que ocurre en el carnaval, lo que se despierta con volver a reencontrarse, con escuchar la música, con mover el cuerpo. Pues salimos a divertirnos cada año, a gozar, a disfrutarlo. Como te digo, tiene que ver mucho de pagano religioso, ¿no? Porque siempre salimos un domingo antes del miércoles de ceniza que empieza lo que es la cuaresma, ¿no? Es importante porque conservamos nuestras tradiciones y nuestras raíces, más que nada. Si te das cuenta, nuestras capas tienen emblemas de nuestros antepasados, que eran los aztecas, los chuloctecas. Y te digo que es una transformación cuando llega el carnaval porque nos emocionamos, nos llenamos de alegría. Es una magia al portar un traje de huehue, te conviertes en otra persona. Los tres personajes principales del carnaval en los barrios de la ciudad de Puebla, bueno, son tres. Que es el diablo, el huehue y la maringuilla. Estos personajes, bueno, en sus inicios tenían una lógica propia, ¿no? Se dice incluso que los huehues en sus inicios tenían como finalidad anunciar la llegada de la cuaresma, ¿no? En ausencia de otro medio de difusión de información, ¿no? El huehue es la representación del español, por lo tanto, la maringuilla asume las características de su pareja, ¿no? Y bueno, esto dentro de un marco de tiempos coloniales. El caso del huehue, pues es el pantalón, chaleco, camisa. Bueno, el chaleco se fue incorporando tiempo después. La capa, el sombrero con plumas y la careta que es el elemento característico y primordial, ¿no? El diablo que, bueno, en los barrios también ha ido tomando características diferentes, ¿no? Pero en el barrio del Alto, bueno, su indumentaria es roja con guaraches, con calcetas rojas. Y su máscara hecha de piel de animal, que sea conejo de chivo y con cornamenta de toro, ¿no? En un inicio, pues, la maringuilla era, eran hombres vestidos con ropas de mujer, que eran las ropas que les prestaban las mismas integrantes de su familia, las esposas, las hermanas, las hijas. Ya después empezó a salir lo que es la maringuilla urbana, que como ustedes la ven, que ya sale con su vestido de 15 años, vestidos largos, vestidos cortos, con antifaz, muchas maquilladas, más que nada. Y en el caso de la maringuilla urbana tiene que ver ya con otros momentos históricos, ¿no? También del propio carnaval y su propio devenir histórico, ¿no? Que tiene que ver con la inclusión de las mujeres, con la inclusión de otras identidades de género que se hacen parte del carnaval o que se van, más bien, reconociendo y haciendo presentes, ¿no? En la actualidad hay muchas cuadrillas, al menos en la zona de los barrios y algunas colonias periféricas que también replican este carnaval en esos espacios porque eran gente que nació aquí, pero por motivos diversos se tuvo que desplazar, pues son alrededor de 80 cuadrillas. Y los números van variando, ¿no? Hay desde cuadrillas que tienen 20 integrantes hasta cuadrillas que tienen 150, ¿no? Surge el Alto Garibaldi, el Alto La Cruz, Shonaca, la 26 Oriente, la Reginal, ¿no? Cuadrillas y Yescas, ¿no? Ahí en ese caso tiene que ver con el apellido. Cuando Puebla recibe el nombramiento de ciudad patrimonio, bueno, al principio se pone atención en los bienes inmuebles, pero poco a poco también los gobiernos empiezan a preguntar sobre el patrimonio cultural inmaterial que sigue vivo en Puebla y creo que eso es una de las cosas que tiene que quedar como muy presente, ¿no? Que tenemos esa riqueza en los barrios, ¿no? Este patrimonio que sigue vivo y que, pues, lo hemos señalado y lo hemos encasillado como algo negativo, ¿no? Pero bueno, ese momento también marcó un cambio de transición e hizo que los mismos carnavaleros reflexionaran sobre cómo querían ser vistos desde ese momento en adelante, ¿no? Y eso ha generado también más inversión en cuanto a la forma en que se visten, en la forma en que se hacen acompañar tanto de músicos, de música en vivo, ¿no? También otro rasgo característico de la sonoridad del carnaval son los sonideros, que justo ellos vienen a sumar este elemento del volumen, ¿no? Y que se vuelve también indispensable para que la cuadrilla, ¿no? Los integrantes, este número de personas que, te digo, van desde los 20 hasta los 150, puedan recibir ese estímulo sonoro y poder bailar de la mejor manera. El carnaval, bueno, tiene una temporalidad movible, seguía del calendario católico, ¿no? Entonces, se toma como referencia el miércoles de ceniza, que es cuando debe concluir, ¿no? Y entonces es martes de carnaval, lunes, domingo, el domingo previo, que son como se le conocen las vísperas, ¿no? Y el domingo siguiente, que sería como la octava o el cierre de carnaval. Y ya como rituales puntuales, pues solo es el martes de carnaval, que es el momento justo donde uno se tiene que deshacer de todo lo malo, y eso es representado a través de la quema de la cola del diablo, ¿no? Algunos hacen alguna representación, ¿no? Atando al diablo y correteándolo con una antorcha, o en algunos se quema un diablo como si fuera un Judas, ¿no? Y el otro momento importante, pues, es el cierre de carnaval, que es justo, pues, ya cerrar ese ciclo de participación, ¿no? Y que tiene que ver también con esta esperanza, ¿no? De la misma gente de reencontrarse el año siguiente, ¿no? Y como lo estamos viviendo en este contexto de pandemia, por eso es tan importante su realización en este momento, ¿no? Tiene que ver justo con que las sensibilidades están también muy lastimadas, ¿no? En el sentido de que ha habido muchas pérdidas de carnavaleros, ¿no? Y de hecho se tocan fibras muy sensibles, ¿no? En el sentido de ya no está tal persona, ya no está con nosotros, ya hay que hacerlo también como por él en memoria, en recuerdo. Aquí tenía, por ejemplo, a mi hermano que salía de Maringuilla, que ese día, pues, en este año, pues, desgraciadamente se nos fue. Este, con la, era el símbolo de la cuadrilla. Él era el símbolo de la cuadrilla porque era el que jalaba gente, el que jalaba a los muchachos, el que la, la, la gente lo buscaba mucho a él. Inclusive en algunas, en algunas casas nos dice, ¿dónde está Jenny? Si no está Jenny, nosotros no te damos la bailada. Tiene que bailar Jenny. Yo considero que el carnaval va a seguir transformándose, adecuándose a la realidad de nuestro contexto dentro de una gran urbe como es la ciudad de Puebla. Y también las transformaciones que tienen que ver con el mismo espacio barrial, ¿no? Nuevos proyectos urbanísticos, situaciones que, que están generando que el carnaval tome otras características. Me siento orgulloso porque cada día nosotros, este, organizamos ya lo que es el carnaval. Lo organizamos de mejor forma, con mejor calidad. y me lleno de orgullo porque la gente ya nos conoce por lo mismo, de que organizamos las cosas bien. Pues nada menos que ahí tengo nietos y los andamos inculcando a que bailen también. Y ahí andan bailando también. Ya están chavitos y bien que bailan los nietos. Y ya los nietos jalan a los chavos y ya va creciendo la cuadrilla también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!